Con fiero poder con el fin de encantar, comandando la receptividad, sello la salida de la atemporalidad, con el tono entonado del esplendor, me guía el poder del espíritu. En la que es, lunes 13 de noviembre del 2017, tenemos el día de el mago entonado, Jo Ish, el King 174, comandamos para ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente, aprender a poner límites, amorosamente, siendo atemporales, viviendo el aquí y ahora. El mago Ish, es el sello solar número 14 de los 20 sellos solares mayas. Es el jaguar que ve en la oscuridad, son los chamanes, las chamanas. Un mago ve la magia de la vida viviendo el aquí y ahora, el momento presente. Somos el momento. Pasado y futuro son construcciones mentales. La mayoría de las personas, pensamos constantemente en el pasado. El hacerlo, nos causa depresión porque comparamos. Y si lo que estamos viviendo no nos agrada tanto, sentimos que de alguna manera, no estamos avanzando. El mago, actúa de manera ritual y consciente. Es consciente de sus pensamientos, palabras y acciones. Sabe que todo tiene conciencia a diferentes grados. Todo vibra. Un mago, utiliza su carisma, para ayudar a los demás. Un buen día, para prestar atención a la integridad. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. El mago es íntegro. En sombra, podemos tratar de controlar ciertas situaciones. Una de las mejores maneras para sufrir, es tratar de cambiar una situación que no podemos cambiar. Lo único que podemos controlar, y eso no lo hacemos, somos a nosotros mismos. Si respondemos o reaccionamos. Respondemos, es positivo, reaccionar es más negativo, es más impulsivamente. El mago nos recuerda el prestar atención a nuestras palabras, a la comunicación. La mayoría de las personas hablamos basado en lo emocional. Un mago es sabio, sabe cuándo hablar, cuándo guardar silencio. Si te encuentras en alguna situación, donde entras en algún tipo de discusión, y sabes que quizá no llevar a algún lado, guarda silencio. Quizá el ego te va a decir, no, dile, etcétera. ¿Qué se cree que alguien le haga ver, etcétera? Guarda silencio y vas a ver cómo muchas situaciones fluye. Piensa en alguna situación que dice, si hubiera guardado silencio, pero reaccione en vez de responder. El tono cinco, que es la barra en maya de los trece tonos, es el tono entonado, jo. Reunimos los recursos con el tono cinco para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del perro. Lo hacemos a través de la energía del mago. El tono cinco nos invita a ser verdaderos líderes, a utilizar nuestro poder personal. El verdadero líder es, por ejemplo, no por imposición. El planeta está lleno de líderes por imposición, personas en jerarquías que, por ego, tratan de decirle a los demás qué hacer, no por el bien de los demás, por un beneficio personal. Un líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacer las cosas se dicen solas. Si estás en un espacio, en una posición de liderazgo, es por imposición o por ejemplo. Reunir lo que se necesita, utilizar nuestro poder personal para alcanzar el propósito. Nos guía la energía del viento, nuevamente la comunicación. Tenemos al mago, que la varita mágica es el poder de la comunicación y nos guía el viento, que es el aliento divino, el poder del espíritu. El viento es el sello solar número dos. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras, la comunicación. Realmente prestar atención a las palabras. Una vez que decimos las palabras, no las regresamos. Luego nos andamos arrepintiendo. La mayoría de las personas hablamos basado en lo emocional, aprender a guardar silencio. Prestar atención a la dualidad, al par de opuestos. Nos ayuda a identificar los obstáculos. Y también nos recuerda que la religión y la espiritualidad son diferentes. La religión la creó el hombre para controlar, está basada en el miedo. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. Y está basada en el amor, en la libertad. Continuamos en la onda encantada del perro. Estos 13 días, recordando que tenemos 20 ondas encantadas en un solqui, cada onda encantada nos marca un propósito y ahorita estamos transitando la del perro. Nos encontramos en el peldaño número 5. El perro Oc nos recuerda a ser leales. Leales a nuestro camino. Se nos condiciona ser leales a los demás porque de esa manera nos pueden controlar. Si te pueden convencer de ser leal, algún tipo de grupo, persona, etc. A menudo los vas a seguir aunque tengan un camino torcido. Por eso la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. A menudo se puede sentir quizás solitario el camino. Nuestras almas compañero de camino están con nosotros. Cada vez se acercan más. Compartir, evitar crear relaciones codependientes. Estás en una relación de pareja. Presta atención a esos aspectos de celo, posesividad. Quizás no te das cuenta. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Ser honestos. Puede ser también el perro en sombra. Puede uno ser dramático estos 13 días, ¿verdad? Hacer las historias más grandes de lo que son y enredarse en el dama. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya. Archivo PDF y video. Visita factormaya.com Conoce tus dones. Tus desafíos. Uno de tus propósitos. Gratitud infinita por su atención, luz, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Inla Kesh Kamanik Malam. Desde Cuernavaca, Morelos, México. Al servicio planetario. Hay un junacú. Eva Maya. Emagó. ¡Gracias!